En torno a unos 15 expositores promocionales se dieron cita este sábado 13 de mayo en la decimoquinta feria del aceite y el olivar y en la quinta feria transfronteriza de maquinaria del olivar de Bilvestre, eventos que tienen como finalidad dejar constancia de la importancia que cobra la olivicultura en la zona de las arribes, así como los aprovechamientos secundarios de este tipo de explotaciones. Organizadas por el ayuntamiento de esta localidad y financiada por la Diputación Provincial, el objetivo de esta jornada era promocionar y poner en valor los aceites originarios de esta zona con unas profundas raíces olivareras, así como dar a conocer otros productos derivados de la olivicultura y la agroalimentación. Además de los aceites de aceitero de la Gueda, de la localidad de Aigal de los Aceiteros y famosos por su aceite ecológico, cabe destacar la presencia de aceites originarios de Portugal, lo que deja de manifiesto la importancia de este sector en las arribes a un lado y otro del duero. Tampoco faltaron quesos artesanos de cabra y oveja, embutidos ibéricos, miel, repostería, licores o legumbres. En el apartado de artesanía, el público pudo observar un expositor de objetos de decoración, además de otro con souvenirs conmemorativos de la feria, instalado por el ayuntamiento de Bilvestre y en el que se ofrecían navajas, vasijas de barro y botellitas de aceite de oliva. Y respecto a maquinaria, Motosirras Domínguez mostró su amplio catálogo de maquinaria para el trabajo en el campo y la jardinería. Buenos días, Bilvestre lleva haciendo muchos años esta feria y lo que queremos poner en valor es los productos de nuestra tierra, los productos de las arribes del duero y dar las gracias a nuestros amigos también, los portugueses, con sus productos, con sus vinos y decir que dar las gracias también a todos los expositores que se han acercado hoy hasta aquí, a todos los visitantes que estáis hoy aquí para celebrar esta feria. Y por mi parte, pues que pasemos un buen día en compañía de todos con nuestras degustaciones y nada más, que por mi parte queda inaugurada esta feria. Ahora nos va a dar unas palabras el Presidente de la Cámara de Preiso. Lo voy a intentar hablar un poco español, pero pienso que será perseguido. Antes de desmarse no era bien por hacer esta feria que es muy importante para el interior del país, que es de Portugal que es de España. Hoy tenemos un río que no nos separa, nos une a dos pueblos. Y cada vez más tiene que ser así. Y le doy enhorabuena aquí a Juan pelo trabajo que tiene hecho, o lo que hemos trabajado juntos con la Cogida de la Barca, porque de facto es muy importante que se haga de esta forma. Porque lo importante de nuestro territorio, tal como Freixo y Vilvestre, es un territorio de agricultura. Hoy 10% es agricultura, 20% es turismo. Entonces hay que aliar los dos y trabajar cada vez más para dar calidad a las personas. Y es de eso que hemos hecho. Más ainda, tenemos una sociedad que nos lleva a la Barca, que hoy sí está bien a trabajar, con transparencia, con tacertas, y sobre todo cada vez con más personas a visitar cada vez más ambos los territorios. Lo que me deseo hoy para vos todos es que mantenáis siempre esta feria. Es vuestra feria y sobre todo los vuestros productos, vuestra identidad. Hay que tener orgullo de lo que somos. Y más, merecéis todos una sala de grupos resilientes de continuar a morar en vuestro pueblo. Porque muchas personas se esquecen, se olvidan, que es aquí que hay una ciudad y es aquí que trabajan personas que todos los días no están aquí. Por eso, por la parte de Freixo, es un orgullo tremendo estar aquí con vosotros, participar con lo que tenemos para vos ofrecer, porque esto es Portugal y España, son dos países justo duro, que es el EVA. Por eso, enhorabuena y que es la comunicación que tenemos entre los dos países. Como dice él, el río no nos separa, nos une precisamente con una asociación que tenemos y esperamos seguir dinamizando, tanto una parte como la otra, colaborando a ambas partes y que el futuro lo tenemos si luchamos todos juntos, tanto ellos como nosotros. Y sobre todo nosotros aquí, ahora, estamos en vísperas de las elecciones, lo cual creo que podremos poner todo valor por aquellos que hemos diputado y yo creo que nos satisface a todos seguir luchando por el pueblo. ¿De acuerdo? Tras el acto inaugural, a cargo del alcalde de Bilvestre, Juan Ángel Gorjón, junto con el presidente de la Cámara de Freixo, Nuno Ferreira, y el concejal, Diego Bacas, la comitiva de autoridades visitaba a los distintos expositores instalados en la carpa, con parada especial en el de Freixo, donde tenía lugar una demostración de la extracción artesanal de la seda. A continuación, el chef David Monaguillo ofrecía en el salón de actos del Museo Casa de los Freiles una interesante charla sobre el uso de aceite de oliva en la gastronomía. A continuación, el famoso cocinero de Hinojosa de Duero ofrecería un show cooking con degustación de productos de denominación de origen de la zona. Finalmente, se procedería a la entrega de premios a los ganadores de los concursos de pintura al aire libre y narrativa organizados por el ayuntamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.